¿Qué tal gente de las cuatro naciones? Bienvenidos a este nuevo lunes de video aquí en Jugo de Cactus No traigo puesto el gorrito porque se está lavando pero aún así el espíritu navideño sigue intacto Pero bueno, volvamos al punto importante que es el tema de el día de hoy Y para seleccionarlo elegí una de las preguntas que me dejaron en los comentarios de videos pasados La cual es la siguiente Y no sé si esta pregunta me la hicieron con la intención de que respondiera algo tipo Nostalfan o Corrafan o que me fuera por el lado de uno u otro O para tirarle mierda a uno u otro Pero de todas formas la voy a contestar Pero intentando nuevamente minimizar la diferencia, la brecha y el odio que los fans de estas dos series se tienen Por lo que el tema del video del día de hoy es ¿Cuál es la diferencia entre Aang y Korra? Antes de comenzar con el video quiero aclarar que la dinámica se va a dividir en dos partes Dentro de la realidad del universo avatar, o sea dentro de la historia y de la narrativa de su desarrollo Y en el otro lado se va a hablar de la diferencia en la parte técnica En los dibujos, en el contexto social, en el como fue estrenada Y así, ya se irá entendiendo conforme avance el video Pero bueno, cortando ahora si con la guaguara Comencemos Arrancando con dentro de la realidad de avatar Creo que la diferencia más grande y más abismal que encontramos entre Aang y Korra Es su personalidad Y el como se desenvuelven con la gente Mientras que Aang era una persona más meditativa, más reservada, más tranquila Más tipo maestro aire Korra se nos presentó como una persona más aventada Más este, de actúa ahora, piensa después Creo que un ejemplo perfecto de como se entendería esta diferencia de personalidades Sería que Korra es más como Iron Man Y este Aang es más como el Capitán América En ciertos comportamientos, no en todo Y esta diferencia de personalidades es el primer shock que da en las historias Porque mientras que Aang si tiene comportamientos infantiles Y de irresponsabilidades Son propios pues de que es un niño que prácticamente no tuvo infancia Y por su lado Korra tiene comportamientos irresponsables Y alocados y aventados Y de que no miden sus consecuencias Propios de un adolescente Así que ambos son comprensibles Y ambos tienen el sentido del por qué están ahí Ahora, otra de las grandes diferencias Es que Aang tiene una tendencia más a buscar un maestro A buscar una enseñanza Y a requerir un guía Quizá esto se deba también a su corta edad En la que lo conocimos No lo sé Pero se nota claramente que Aang siempre busca un maestro Siempre busca alguien en quien apoyarse Alguien en quien poder aprender las cosas Y de esta manera cometer los menos errores posibles Mientras que Korra no Ella busca la mayoría de las veces hacer las cosas por su cuenta Creyéndose lo suficientemente autosuficiente Como para no necesitar ayuda No se detiene a preguntarle a la gente Y de esta forma comete muchos errores Aquí quiero aclarar que me estoy refiriendo a nada más El Aang y la Korra de su primera temporada Para que no se me pongan locos Pero afortunadamente conforme van creciendo dentro de la serie Estos comportamientos van cambiando Porque si bien con Aang se podría entender Que es algo bueno o es algo positivo En realidad para muchos de nosotros los fans Si llegó a ser un poco cansado Que Aang parece que nunca sabe que hacer Y siempre necesita ayuda Y con Korra parecía ser que lo que más necesitaba Era callarse el hocico y aprender a hacer las cosas Y ambas series nos regalaron Que fueron creciendo, fueron madurando Y fueron entendiendo Tanto Aang que necesitaba hacer las cosas por su cuenta Y tener iniciativa Como con Korra que necesitaba escuchar, callarse y aprender Aquí ya nos vamos a poner un poco menos imparciales Y un poquito más opinionativos Porque voy a dar más mi percepción Y es que en realidad Korra tiene más poder que Aang Y esto es indiscutible Y sé que te puede gustar mucho Aang Y lo puedes amar Y te puede parecer la mejor serie del mundo Porque lo es Y te cuesta trabajo aceptar a Korra Pero hay que reconocer Que efectivamente Korra Tiene un despliegue de poder Y una serie de habilidades Superiores a las de Aang En mucho sentido Ahora, esto no significa Que dichas habilidades Las tenga sacadas de la cola Y de que los creadores dijeron Y va a ser más poderosa Porque se me canta el huevo O porque es mujer Y no sé cuántas mamadas de hoy en día No, en realidad hay un motivo Del por qué Korra es más poderosa que Aang Y es que ella se acostumbró Vivió y aceptó hacer el avatar Desde niña Prácticamente yo creo Desde que nació Fue consciente de ese pedo Sin mencionar que Gracias a los eventos ocurridos Durante la convergencia armónica Y la pérdida de las vidas pasadas Y esta pérdida de la conexión Korra Regresó a un estado de conexión Con Rava Que es el espíritu de la luz Lo cual le da más poder Porque en lugar de tener que Estarle consultando A avatares del pasado Que cometieron sus propios errores Que tuvieron sus propias historias Y que aprendieron Sus propias versiones De la realidad Korra va directamente Con la fuente De la iluminación De la espiritualidad Y de todas estas cosas O sea Básicamente Korra No le reza a los santos Le reza directamente A Dios Por dar un ejemplo Lo que le da Una ventaja sumamente superior Porque al tener esta facilidad De comunicarse con Rava También tiene una facilidad Para aprender Sobre su propio control De los elementos Sobre su propia energía espiritual Y sobre su propia misión En este mundo Mientras que Aang Se ve envuelto En un conflicto De vida En un conflicto existencial Él durante 12 años Fue un niño normal Fue alguien Que su mayor preocupación Era que iba a desayunar Al día siguiente Y de pronto Madres Te enteras De que eres el avatar Te enteras De que necesitas salvar al mundo Y pa colmo Te enteras Que hay una guerra latente Y que lo que necesitas Es aprender A proteger a tu nación O sea Fue un desmadre Demasiado caótico Para un niño de 12 años Que no estaba listo De hecho Durante la serie Vemos este conflicto Que Aang todavía Lo que es la primera Y parte de la segunda temporada Todavía no termina De agarrar el pedo Todavía no termina De hacer esa transición De wey Yo ya no soy un niño De 12 años normal Yo ya necesito Ahora sí Ya ponerme las pilas Porque soy el avatar Y ese conflicto Lo va frenando mucho Durante su desarrollo Lo que provoca Que no sea el avatar Más versátil De todos Hay que admitirlo Aang es una persona Y durante su serie Es un avatar Que no utiliza mucho El dominio de los elementos Que no recurre mucho Al control De la energía espiritual Que de hecho Se refugia mucho En el único elemento Que domina Y que conoce Que es su elemento natural Entonces en conclusión Sí efectivamente Korra es un avatar Muchísimo más poderoso Que Aang En cuanto a despliegue De poder Lo vimos en sus cuatro temporadas Y también la vemos Que es una persona Que aguanta más Las putizas Quizás por la edad Quizás por su entrenamiento Quizás por lo que vivió No lo sabemos Pero en comparación A Korra le tocaron Madrizas más fuertes Y las aguantó Como una campeona Mientras que Aang No se tuvo que enfrentar A muchas cosas Más que puedes resolver El dilema De la guerra Ahora Como última Diferencia Que yo puedo encontrar Entre Aang y Korra Dentro de la Realidad de la serie Es que Aang Es percibido Automáticamente Como un buen avatar Por ser un maestro aire Esto es algo Que entendemos Bastante bien Los que ya llevamos Vario rato Dentro del universo avatar Porque en la realidad De estas De este mundo Vaya Del mundo de avatar Siempre a los maestros aire Se les percibe Como personas Intachables Como personas Que nunca se equivocan O como personas Que siempre tienen La respuesta De los espíritus Casi casi Se les considera Gente divina Entonces No es raro Para la gente O para el mundo Suponer que El avatar del aire Es un avatar Que está elevado A una potencia superior Por el mero hecho De ser un nómada aire Estos tintes Los vimos por primera vez En la leyenda de Korra En como se comparan Y en como perciben Todos a Ang De que fue un avatar Muy chingón Y que hizo las cosas Y muy sabio Y muy entendido Y muy iluminado Y su puta madre Pero después Se nos terminó De confirmar Cuando leímos Las novelas de Kiyoshi Y entendimos Que Kurok tenía Sobre sus hombros Mucho peso Y muchas expectativas Que llenar Al grado de que Para tiempos de Kiyoshi Todavía se recordaba Más al avatar Yang Chen Que al avatar Kurok Entonces Si estamos hablando De que es un mundo En donde a los monjes Aires Se les considera Personas intachables Y perfectas Y llega el avatar Que para colmo Termina con la guerra De los 100 años Que descubre Un nuevo subcontrol Y que además de todo Logró tener familia Y restaurar De cierta manera Su nación Pues claro que Ang tenía una percepción O más bien La gente tenía una percepción De Ang Sumamente superior Por lo que Cuando llega Korra Una maestra agua De la tribu Agua del sur Una tribu que apenas Estaba resurgiendo Nacida de una familia Que ya venía con problemas Por la situación De su jefe Que ya tenía Situaciones Este de Pues no es 100% Una super maestra Porque su mamá No es maestra O sea Que ya tenía ciertas Deficiencias Pues ahí estaba Toda la comparativa Esto lo he dicho En videos pasados Sin importar Lo que Korra hiciera O a lo que se enfrentara Siempre la iban a comparar Con Ang Porque ella se está Desarrollando En un mundo Relativamente en paz Se podría creer Que ella tiene Las cosas más Fáciles Porque mientras Si comparamos A pobre de Ang Niño de 12 años Que tuvo que luchar Una guerra Y liberar al mundo Pues sí Con esa premisa A huevo que nada De lo que yo mencioné Después Va a sonar importante Y no solo Le pasó a Korra También le pasó A Kuruk Yangchen hizo Muchos desmadres Muchos arreglos Muchas cosas Por lo que dejó Un mundo relativamente En paz Así que todas Las batallas A las que Kuruk Se enfrentó Parecían menores A comparación Con lo que Yangchen hizo Sin importar Que tanto Kuruk Como Korra Hicieron cosas Muy importantes Para el mundo Ahora pasemos A la parte técnica A la parte Del mundo real De cuáles Las diferencias Que yo encuentro Entre la serie De La leyenda De Ang Y La leyenda De Korra Prestamente no encuentro Yo muchas diferencias Que sí las hay Pero que no son Muy variadas Creo que todas Van de la mano De lo mismo Y es El público Al que van dirigidas Lo he dicho Incansablemente En este canal Y es que sí Efectivamente La leyenda De Ang Va dirigida A un público infantil Tiene una dinámica Más específica Para un público infantil Pero Aquí el enorme Pero Es que está dirigida Para un público infantil Noventero Sé que la serie Se estrenó En dos mil Seis me parece Dos mil Seis Dos mil Cinco Dos mil Algo Y principios De los dos mil Pero vaya No estaba dirigida Para los niños Que acababan de nacer En el dos mil Estaba dirigida Para los niños Que nacimos En el noventa y siete En el noventa y seis En el noventa y ocho En el noventa y nueve O sea Niños que tuvieron Parte de los dos miles Niños que fueron Educados De una forma Muy diferente A como están siendo Educados Los niños de ahora Y como fueron Educados Los niños que nacieron En el dos mil Dos mil Cinco Dos mil Diez Y la leyenda de Corra Hizo lo mismo Fue dirigida A un público Adolescente Que fuimos Los que vimos La leyenda Pero al mismo Pero al mismo tiempo Iba dirigida A ese nuevo Público infantil Ese público infantil Que había sido Educado de forma Diferente No solo por la Inclusión de relaciones Distintas a las Heterosexuales No solo por los temas De las Segregaciones Y la lucha De clases Y todas Estas cosas Sino porque En si en si El mensaje Se siente De una forma Distinta Y es explicado De otra manera No voy a decir Más lenta No sino Más bien Más explícita Para que fuera Mejor entendido O sea El público Se estaba ya Variando Se estaba Diferenciando Y se nota Entre una serie Y la otra También Otra de las Grandes diferencias Entre la leyenda De Angel Y la leyenda De Corra Es la diferencia De presupuesto Tristemente La primera temporada De la leyenda De Corra No fue La mejor recibida Y seamos honestos No dejó Muy bien parado Al avatar Yo lo he dicho Antes Y lo seguiré diciendo Hasta morir Corra De la primera temporada Es una persona Molesta Es una persona Cansada Cansante Perdón Es una persona Estúpida Es una persona Que no entiende Las cosas O sea Es una niña Malcriada Que te dan ganas De agarrarte Putazos Para que ya Entiende el pedo Y durante Toda la primera temporada Se mantuvo así Y eso Le jodió mucho La vida A los fans De la leyenda De Anne Es real Es la neta Es en serio Por desgracia Muchos de los fans De la leyenda De Anne Se quedaron Simplemente En la primera temporada De hecho Yo por muchos años No quería ver La leyenda De Corra Porque me jodió Un chingo La primera temporada Pero Maduré Entendí Y me aventé Las demás series Y descubrí Que también Es una maravilla Y crecí Y entendí Pero por eso Se hizo Esta rival Entonces A raíz De esa situación Ocurrida Con la primera temporada De la leyenda De Corra Y con el lento Despegar De la segunda temporada Pues los ejecutivos De Nickelodeon Le dijeron A los creadores Que iba a reducir El presupuesto Por ende Se nota Se nota una diferencia No demasiado grande Pero si Un poquillo Diferente Entre lo que es La tercera temporada Y la cuarta temporada Pero pues Gracias a la vida Esto no afectó mucho El desarrollo De la serie Y al final Se pudieron terminar Y todo quedó Pues como se dice Ya el resto Es historia Al final Mi gente Cada quien va a encontrar Las diferencias Que quiera encontrar Las personas Van a seguir Con las rivalidades Se van a seguir peleando Inclusive yo ya Puedo estar viendo El futuro Y va a haber gente Que va a comentar Este video Diciendo O aclarando Que no Que corres mejor O que angres mejor O que corres una porquería O que angres una porquería Siempre va a haber Personas en los bandos Y siempre va a haber gente Que va a tirar odio Nada más Porque si Al final No importa Que tan diferentes son Importa Que tanto nos enseñaron Y que tanto nos inspiran Y que tanto funcionaron En su momento Y funcionan Hoy en día Por eso Antes de terminar Este video Mi recomendación Para aquellos Que todavía Le tienen este miedo A la leyenda de Korra Y siguen pensando Que es mala Nada más Por su primera temporada Se los prometo Se los aseguro Por el bien Y por la vida De este canal Que créanme Es una gran serie Con grandes lecciones Grandes enseñanzas Que vale mucho La pena mirar Así que yo Se las recomiendo Mucho Porque además De complementar Cosas que Se quedaron En el aire De la leyenda De la leyenda de Ann Nos dio Un nuevo panorama De lo que era El universo Avatar Y le dio vida A todo este mundo Porque créanme Que sin la leyenda De Korra No existiría Ni Avatar Studios Ni los libros Ni los libros Ni los libros Ni todos los cómics Ni nada De eso Porque llega Un punto En el que La leyenda De Ann Se queda Ya sin material Llega Un punto En el que Ya no se puede Explotar Más De lo que Ya vimos En la leyenda De Ann Entonces Expandir El universo Fue una gran Decisión Y yo les Recomiendo Bastante Que vean La leyenda De Korra Si no la han visto Así que bueno Gente Hasta aquí El video Del día de hoy Espero haber contestado La pregunta Satisfactoriamente Ya saben Que si tienen Preguntas Dudas O sugerencias De lo que Pueda salir En este canal Me la pueden dejar Sin problemas En los comentarios Y ya yo la reviso Y si están chidas Pues se les hace Un video Nos estaremos viendo Para el miércoles Con un nuevo video Para el viernes Con una teoría Y para el sábado Con una nueva Reseña de película Así que no se les olvide Suscribirse a este canal Compartir el video Con sus amigos Darle like Y así llegar A más personas Estaría muy chido Que desde regalo De navidad Llegáramos a los 700 Suscriptores A este canal Estamos nada más A 3 personas De lograrlo Así que Pásenlo con sus amigos Y compartanlo Y lleguemos a los 700 Suscriptores Por lo demás Yo ya me despido Cuídense mucho Que la fuerza Los acompañe Y recuerden Que la separación De las naciones Es una ilusión Somos un solo pueblo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!